Estamos en un momento de grandes cambios en donde el periodismo por una parte está amenazado porque cada vez es más difícil conseguir el modelo de negocio para mantenerse porque tiene muchas amenazas por ejemplo de grandes corporaciones que tienen mucho poder en las cortes también pero también es un momento muy emocionante porque los periodistas están experimentando con nuevos formatos con nuevas maneras de comunicar y es un momento en donde el periodismo tiene mucha libertad también para hacer cosas nuevas y para influir en el mundo entonces es un momento muy especial para pensar en el futuro del periodismo y sobre todo cómo el periodismo puede ser un apoyo para la democracia cómo puede ayudar a que nuestras instituciones sean más justas más igualitarias más transparentes y cómo podemos estar seguros de que las generaciones futuras puedan disfrutar del tipo de información fidedigna y que del que nosotros hemos disfrutado